Esto es el hombre de tu cuerpo Hola masculino, soy María Sosa por si no me conoces Hoy te hablaré de Albert Einstein Es sin duda una de las mentes más brillantes que jamás haya vivido en la Tierra Fue un físico teórico nacido en Alemania Y los investigadores responsables del desarrollo de la teoría general de la relatividad Que es uno de los dos pilares de la física modelo A lo largo de los años, Albert Einstein se mantuvo tan perspicaz y filosófico Rasgó que dieron significado a su carácter especial a medida que avanzaba por la vida Al igual que Tesla, Einstein se adelantó a su tiempo al imaginar cosas Que a otros le parecían imposibles, extrañas o pocos ortodoxas A continuación tenemos 20 citas de Albert Einstein Que realmente nos gustan y que definitivamente sé Te enseñarán algo nuevo Empezamos Cuanto más avanza la evolución espiritual de la humanidad Más seguro me parece que el camino hacia la religiosidad genuina No pasa por el miedo a la vida, el miedo a la muerte y la fe ciega Sino con la búsqueda del conocimiento racional Un ser humano es parte de un todo Llamado por nosotros, universo Una parte limitada en el tiempo y el espacio Se experimenta a sí mismo sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto Una especie de ilusión óptica de su conciencia Este engaño es para nosotros una especie de prisión Que nos restringe a nuestros deseos personales Y al afecto por algunas personas más cercanas a nosotros Nuestra tarea debe ser librarnos de esa prisión Ampliando nuestro círculo de compasión Para abarcar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza Vamos por más Nunca pienso en el futuro, viene bastante pronto La imaginación es más importante que el conocimiento Porque el conocimiento es limitado Mientras que la imaginación abarca el mundo entero Estimulando el progreso, dando a luz a la evolución Quiero conocer los pensamientos de Dios El resto son detalles Quien se propone elegirse el juez de la verdad y el conocimiento Naufraga ante la risa de los dioses Lo único realmente valioso es la intuición El conocimiento y las habilidades humanas por sí solos No pueden llevar a la humanidad a una vida feliz y digna La humanidad tiene todas las razones para colocar a los proclamadores De los altos estándares y valores morales Por encima de los descubridores de la verdad objetiva Heroísmo al mando, violencia sin sentido Y todas las repugnantes tonterías que se conocen con el nombre de patriotismo ¿Con qué pasión las odio? Si tenemos que dividir nuestro tiempo así entre nuestra política y nuestras ecuaciones Pero para mí nuestras ecuaciones son mucho más importantes Porque la política es solo un asunto de interés actual Una ecuación matemática pertenece para siempre Una persona comienza a vivir cuando puede vivir fuera de sí misma Enamorarse no es en absoluto lo más estúpido que hace la gente Pero la gravitación no puede ser responsable de ello La experiencia más hermosa que podemos tener es la misteriosa Es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia Estoy convencido que él, el es Dios por supuesto No juega a los dados El que marcha alegremente a la música de base ya se ha ganado un desprecio Le han dado un gran cerebro por error Ya que para él seguramente la médula espinal sería lo suficiente Esta desgracia para la civilización debe de eliminarse de inmediato Heroísmo al mando ¿Con qué violencia odio todo esto? ¿Qué despreciable e innoble es la guerra? Preferiría hacer hecho trisas para ser parte de una acción tan básica Estoy convencido de que matar bajo el manto de la guerra no es más que un acto de asesinar Dios es sutil pero no malicioso Mi religión consiste en una humilde admiración del limitado espíritu superior Que se releva a los pequeños detalles que somos capaces de percibir con nuestra fragilidad y débilmente La debilidad de actitud se convierte en debilidad de cara El sentido común no es más que un depósito de perjuicios establecidos por la mente antes de cumplir los 18 La vida es como andar en bicicleta Para mantener tu balance debes seguir moviéndote ¿Pero qué pasa con los extraterrestres? También se le preguntaron a Einstein sobre estos temas Había un artículo intrigante de enero de 1920 Una referencia a un artículo de London Daily Mail Cuyo corresponsal había preguntado al futuro premio Nobel Sus opiniones sobre la vida extraterrestre El pionero de la radio, Jureimo Marconi Le había dicho recientemente al mismo periódico Sobre señales misteriosas que especuló que podrían haber venido de Marte ¿Qué pensó este? Hay muchas razones para creer que Marte y otros planetas están habitados Respondió el profesor ¿Por qué la Tierra debería ser el único planeta que sustenta la vida humana? No es singular en ningún otro aspecto Pero sí existen criaturas inteligentes Como podemos suponer que existen en otras partes del universo No deberían esperar que intenten comunicarse con la Tierra por radio Los rayos de luz cuya dirección se pueden controlar mucho más fácilmente Probablemente sería el primer método que se intentaría Bien, mis corditos aquí finalizo con algunas de las citas de Einstein Espero les haya agradado y nos vemos pronto Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!